y estimados amigos que gusto saludarlos soy ángel manuel y desde radio enciclopedia me trasladado hasta este emblemático lugar para adentrarnos en su historia y compartirla con ustedes acompáñenme el floridita o floridita bar como también se le conoce es un bar y restaurante que funciona desde 1817 en obispo y monserrati con el nombre de la piña de plata poco tiempo después fue llamado la florida en 1910 se amplió con el área del restaurante comandado por un chef francés en 1914 el catalán constantino rivalay guaber comienza a trabajar como mesero cuatro años después se convierte en dueño bajo el nombre definitivo de floridita es constantino quien trajo por primera vez a la habana el daiquiri bebida nacida en el interior que te miran mis ojos en floridita se hace mundialmente famoso gracias al escritor y periodista norteamericano hernés hemingway que lo visitaba con regularidad su eslogan es la cuna del daiquiri y el propio hemingway acrecentó su fama con una frase que atrajo a turistas de todo el planeta mi mojito mi mojito en la bodeguita mi laiquiri en el floridita el escritor terminó en convertirse en el principal atractivo turístico para visitantes que llegan de todas partes del mundo a conocer el floridita al punto en que una estatua de hemingway sentado en el extremo de la barra lugar habitual del escritor es la gran atracción del bar escultura de bronce a tamaño real hecha en el año 2003 por josé villa soberón por años el trío tai cuba ofreció sus descargas en el bar en las mesas y la barra del floridita estuvieron gary copper tennessee williams marlene dietrich giorgio armani y manuel arias paco rabanne jen fonda naomi campbell luis miguel dominguín anna belén víctor manuel y joaquín sabina entre otras personalidades mundiales el floridita está reconocido como uno de los mejores bares a nivel mundial cada vez que te miran mis ojos cada vez que te miran mis ojos cada vez que me acuerdo de ti cada vez que te tengo a mi lado cada vez me enamoro de ti cada vez que te veo en mis sueños cada vez que suspiro por ti en radio enciclopedia atesoramos dos temas musicales del largometraje hello hemingway obras compuestas por edicio alejandro y también tenemos sinfonía hemingway de lucía huelgo y hasta aquí esta propuesta del día de hoy desde el bar restaurant floridita ustedes y yo nos volveremos a encontrar hasta entonces muchas gracias feliz ti 2 2 3 4 4 5